MECANO Algo así como un año después, Mecano aquí en Madrid vienen a contarnos esta semana Pues un poco que ha estado pasando con este grupo Que como ya sabéis es un grupo que no solo hace sus propios éxitos personales Sino que va un poco abriendo camino en muchos temas Ahora lo estaba viendo cuando estábamos en la presentación No solo han vendido prácticamente 2 millones de LPS en diferentes países Aquí en España casi ya un millón de ejemplares Sino que han hecho gira por España, gira por Europa, gira por Latinoamérica Han sacado en vídeo sus conciertos, están preparando un libro también sobre el grupo En fin, nos falta hacer cine ¿Qué más nos queda? Nos falta hacer cine, nada más Tiene mucho tiempo, además que por exigencias del guión no se tiene que desnudar Y eso mi hermano y yo no queremos Yo la verdad es que aunque no fueran los guión me desnudaría Yo exigiría que no le lleven el guión, por favor De todos modos, no solo estáis haciendo gira por todo el mundo Sino que pensáis iniciar una segunda gira, por decirlo de alguna manera Aquí en España, ahora en verano Sí, bueno, ha habido un tiempo que hemos estado pensando No tocar en España este año, ¿no? Pero luego consultaba a la gente y tal y estaba un poco fuera de lugar Tocar en todos sitios y no tocar en España Parecía una especie de castigo casi un poco tonto Una situación un poquito pedante Y aparte, pues no vamos a dar conciertos durante muchos años O sea, después de esta gira pasarán años sin que volvamos a tocar en España Porque vamos a hacer un disco en inglés Nos vamos a ir a Estados Unidos a desarrollarlo En fin, toda una serie de proyectos así un poco a medio plazo Que habrá que hacer después otro nuevo disco Y todo esto, pues por muy poco que quieras Yo creo que un par de años o tres años van a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues dejar un periodo de cuatro años sin que me quiera tocar en España Era también un poco fuera de lugar Y hemos pensado que además, pues bueno Ya se han contestado las galas y todo La gente parece que sigue queriéndonos ver y tal Así que vamos a hacer una gira Y Ana, y aparte del tracín este de las giras Ahora con... Aparte de que no te enteras nunca de dónde estás tocando Ya voy viendo yo por dónde vas Y ahora... Y de otras cosas tampoco se ha enterado El tema de grabar en inglés De grabar en italiano De grabar en francés ¿Cómo sientes tú grabar las mismas canciones en diferentes idiomas? No te supone ningún problema Al principio sí, ahora un poco menos Porque ya ha ido... O sea, ya sé más o menos cómo va la fonética Hombre, con el italiano normalmente no ha habido muchos problemas Con el francés sí más Pero ya esta grabación de este segundo LP Pues ha sido mucho más rápida y más fácil, ¿no? Y he dado un pequeñito curso de francés después Y más que voy a dar porque... Me da mucha rabia llegar allí y empiezan todos... Y no sé qué decir Le oui, le oui, le oui o merci Nosotros estuvimos con Meccano en Francia Cuando hicieron los primeros conciertos Pero esta misma semana también han estado actuando En la Sala Arsénit de París Y por supuesto tenemos imágenes vuestras Pero te veo Pero te veo La única salida Es la revolución Soy el odio de la muerte De la muerte Como huelto La torreza pobre de este plan Y no vuelvo Y me cuento Bueno, pues nada Ya hemos contado yo creo lo que estáis haciendo Y lo que habéis hecho en este año Y lo que tenéis pensado hacer en el futuro ¿Vais a ir a Estados Unidos? Sí En los estampos Después del verano sí Sí Porque es muy difícil En Nueva Nueva York Un poco de cinismo Por lo de la canción Es muy difícil tener éxito en Estados Unidos Si no estás allí Porque bueno Pues la promoción en esos sitios es tremenda Y entonces pues no puedes hacer un viajecito ahí Para hacer una radio Y pensamos aparte que Que creemos que Eso o lo haces O te quedas así como estás Que estamos graciosos Entonces o nos metemos a fondo O no que ya no sé Yo para patinar estoy ya Bueno, yo creo Mi hermano ya no quiere patinar Sí, que no quiero Que patine yo A ti te mando patinar Y ese baño A mí me encanta patinar Y darme trompa Bueno, pues nada Yo creo que seguiremos en contacto Sobre todo ahora con la gira Que vais a hacer por aquí Por España en agosto Y tal Que tengáis mucha suerte Ahora que os vais a Latinoamérica Y ya iremos a entrevistaros a Nueva York Pues nada Ahí está, ahí está De por waiting Se lo doy un pedido Muchas gracias de nuevo Por estar en Rockopop A los tres A ti Por siempre Hasta el nuevo vídeo De Mecano A eso Dios mío Es por culpa de una hembra Que me estoy volviendo loco Que me estoy volviendo loco Que me estoy volviendo loco